...pues la verdad que no suelo celebrar ninguna de las dos fechas... ...normalmente, pero... ...por ejemplo a Jessy que mi pareja... ...hizo una fiesta de Halloween con los niños y todo eso... ...y estuvo muy bien la verdad... ...pero el Día de los Santos la verdad que no suelo celebrarlo... ...siempre el Día de los Santos... ...Halloween es para los niños, para... ...para el Día de los Santos... ...¿Cómo lo celebra, va al cementerio? El cementerio, sobre todo mi mujer... ...que es mucho más que yo en estos temas... ...yo la acompaño, yo soy acompañante. Pues es que esto de Halloween es otro invento americano... ...igual que lo de los máster... ...para sacarnos el dinero nada más... ...y que a la economía le funcione a ello bien... ...con lo de los máster antes era doctorado... ...y era más serio... ...Halloween es un negocio inventado por los americanos nada más... ...pero eso no ha sido nunca, nunca, nunca tradición en España... ...pero el marketing que ellos tienen es fabuloso. ¿Y el Día de los Santos lo celebra? Sí, ahora voy a poner a mi padre unas flores... ...porque considero que es necesario conservar... ...primero ese respeto hacia los que nos han precedido... ...y segundo pues para seguir un poco las costumbres. Yo ninguna. ¿Por qué? Porque por mi parte no lo suelo celebrar nada de eso... ...ni una cosa ni otra. No, de Halloween, de Halloween. ¿Ayer te disfrazaste? No, la verdad, yo no lo suelo celebrar. ¿Y hoy va, aunque sea más de Halloween... ...vas a celebrar también el Día de los Santos? No, no lo celebro. De celebrar Halloween, me gusta disfrazarme. ¿Ayer te disfrazaste? Sí. ¿De qué? De Katrina. ¿Y es algo tradicional que todos los años suele celebrar Halloween? No, lo hago más bien para divertirme con mi amiga... ...y pasar un rato y ya está. El Día de los Santos. De todos los Santos. ¿Lo celebro todos los años o hoy va a ir al cementerio? Sí, ayer fui y hoy también iré a hacer una visita, seguramente.